Algo nos están ocultando, te vamos a contar todo lo que está pasando con el derrumbe del telescopio Arecibo. También te contaremos otras noticias de lo que está sucediendo en el mundo, así que no te pierdas este programa. Los científicos han dicho que el colapso del telescopio Arecibo nos va a dejar más vulnerables a los asteroides. El radiotelescopio agresivo fue la piedra angular en la campaña para proteger el planeta Tierra de los asteroides y como ya sabemos la noche del 1 de diciembre colapsó producto de una avería en sus cables. Le estuvimos comunicando todo esto en nuestro programa y en dos oportunidades le estuvimos hablando de esta situación. La defensa planetaria resulta ser una pieza fundamental para identificar y mitigar las amenazas a la Tierra por impactos de asteroides. El telescopio de Arecibo poseía un radar planetario que entregaba a los científicos una visión muy exacta de objetos cercanos potencialmente peligrosos, siendo uno de los pocos observatorios que tenía esta tecnología en el mundo. Anne Birke, directora del equipo de radar planetario en el observatorio de Arecibo, ha dicho que a pesar de la información entregada por los medios de comunicación en donde se está diciendo que las funciones realizadas por el Arecibo son fácilmente reemplazables, ella enfatiza en que están muy equivocados ya que la tecnología que tenía el radiotelescopio no estaba obsoleta y no podrá ser reemplazable tan fácilmente por otras instalaciones e instrumentos existentes. La defensa planetaria comienza con la detección de la mayor cantidad de asteroides cercanos a la Tierra como sea posible. Arecibo nunca jugó un papel importante en la detección de asteroides. Esa tarea es realizada por una gran cantidad de telescopios que ven grandes franjas del cielo en luz visible e infrarroja. Estos son capaces de captar la aparición repentina de un punto brillante y rápido entre las estrellas. Con esas primeras observaciones, los asteroides pequeños y los que se quedan fuera de órbita de la Tierra son etiquetados de manera segura y generalmente pasan rápidamente al olvido. En cambio, el radiotelescopio de Arecibo tenía la tarea de monitorear los asteroides ya descubiertos, que tienen gran tamaño y con órbitas cercanas a la Tierra. Aquellos que merecen una atención y estudio adicional, ya que pueden representar una amenaza para la humanidad. El Arecibo tenía la tecnología necesaria que permitía a los científicos obtener detalles precisos sobre la ubicación, el tamaño, la forma y la superficie de estos asteroides. Este tipo de información es de suma importancia para la defensa planetaria, ya que mientras más antecedentes se manejan en relación a los asteroides que representan un peligro potencial para la Tierra, los científicos pueden utilizar esta información para, por ejemplo, prevenir una colisión, ya sea alejando al asteroide de su trayectoria o bien rompiéndolo en mil pedazos. La caída de un asteroide es un evento natural que se puede prevenir, ya que si se maneja la información adecuada se puede, entre comillas, detener el asteroide, a diferencia de un terremoto o un huracán. El radar de Arecibo ofrecía valiosa información sobre las rocas espaciales, tales como la composición de los asteroides, ya que hay algunos que son sólidos y otros más esponjosos. Detallaba también si era una roca o dos las que se acercaban, y esa información la entregaba a la defensa planetaria. Todos estos antecedentes son vitales, ya que ayudan a definir las estrategias necesarias, ya sea para desviar o para romper. De esta manera, el radar de Arecibo resultaba ser una herramienta muy valiosa para el planeta. Con la destrucción del Arecibo, el único transmisor de radar que nos va quedando, está ubicado en el Centro de Comunicaciones del Espacio Profundo, Goldstein, en California. Este es dirigido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Pero esta instalación tiene otras responsabilidades, ya que es parte del Deep State Network, que gestiona a la vez la comunicación con las naves espaciales en todo el sistema solar, y tiene también responsabilidades militares. Además, el radar Goldstein es aproximadamente 20 veces menos sensible que el Arecibo, así que no va a poder reemplazarlo completamente. Anne Birkey dijo que existen planes para implementar capacidad de radar en el Observatorio Green Bank en Virginia, pero el problema es que será más vulnerable al clima. Todos estos factores combinados convierten la pérdida del Arecibo en un gran golpe para la capacidad de defensa planetaria, la que se verá importantemente disminuida. Si ustedes se dan cuenta de esta situación, nos preguntamos, ¿habrá sido un accidente o no? Tal vez lo derribaron, tal vez no quieran que se sepa algo que viene del espacio, porque este era muy importante, es el único en detectar y saber qué componen los asteroides. Por lo mismo, es uno de los que ha descubierto también exoplanetas, y nos preguntamos entonces, ¿qué pasará ahora?, ya que no hay un protector, entre comillas por decirlo de algún modo, de algo que se venga hacia nuestro planeta. En este minuto estamos desamparados, ya que no hay cómo saber en qué momento, en qué minuto se va a acercar, ya que este era uno de los telescopios más importantes del mundo. Por lo menos, para mí, es el más importante, ya que es el que detecta absolutamente todo, y hoy en día hemos quedado con los ojos vendados. ¿Por qué lo cerraron? Ya estaba anunciado esto, ¿por qué no lo repararon con la anticipación? Es realmente increíble. Recordamos que este telescopio fue utilizado en una película contacto, en el cual había un contacto con los extraterrestres. Justamente, cabe la pregunta entonces, ¿por qué se derribó o fue derribado? ¿Qué piensan ustedes? Es importante la opinión también que nos dejan nuestros amigos acá en KL. Pasando a otra información, una gran bola de fuego se ve en Canadá y Estados Unidos, iluminando algunos sectores. Su brillo fue bastante increíble. Ahí se pudo escuchar su sonido. Es un meteorito de gran tamaño que ingresó en la atmósfera. Como les decía, Estados Unidos y Ontario se pudo observar. Se muestran destellos intensos, luego también de esa explosión. Algunos medios reportan que hay meteorito en Estados Unidos y Canadá, generando una gran explosión. Como ustedes observan acá, en algunos medios a través de Twitter. Un meteorito que viajaba a 90.000 kilómetros por hora. De esa manera ingresó en la atmósfera de nuestro planeta. Fue alrededor de las 12 del mediodía del día miércoles. Luego se rompió en pedazos a una altitud de 35 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esto creó una explosión que se escuchó en todos los lugares. Se recibieron múltiples llamadas al 911. Muchas personas alarmadas por el fuerte ruido. Algunos reportan que cuando el meteoro se rompió, se produjo un enorme destello sobre el lago Ontario. Según la sociedad de Estados Unidos, se reportaron 150 avistamientos de bolas de fuego sobre diferentes partes en Estados Unidos. Pasamos al reporte sísmico. Antes te pido que te suscribas al canal. Recuerda que puedes presionar la campanita para estar al día con las noticias. También nos puedes seguir en KL Te lo dice, nuestro otro canal de YouTube, KL Music. Y te invito a nuestro sitio web, KL Magazine, donde encontrarás noticias escritas. Vamos revisando. Cuando se vuelva a mover Argentina, San Antonio de los Cobres, 5.1 la magnitud. Se está moviendo mucho la zona norte, tanto de Chile como Argentina. Hay que estar muy atentos a lo que allí pueda ocurrir. 4.9 también en el sector de Argentina, en Nievas. Villa Basilio de Nievas. Ese es el lugar. Hay que estar atentos a la situación que se puede generar en estos días, hacia la zona sur, tanto de Chile como Argentina, y la zona de la Isla Sandwich y el Paso de Drake. Atentos a lo que allí pueda ocurrir. Se mueve fuerte la costa en Mazachapa, Nicaragua, 5.1 la magnitud. Otro sismo también en el mismo lugar de 4.3. Sismos superficiales, como ustedes pueden observar. A 29 kilómetros y el de 5.1 a 36 kilómetros de profundidad. Se sigue moviendo el sector tanto de República Dominicana como Puerto Rico. Alabama un 2.1. El sector de Missouri y también Oklahoma se siguen moviendo. Nuevo México con un 3.3. Y fíjense acá, el sector de la Falla San Andrés está con mucha actividad. Son sismos menores, pero constantes. Esto puede traer también que se muevan algunas placas si se produzca un terremoto más fuerte. Atención hacia el sector de Yellowstone. Tenemos actividad menor, pero ahí está marcada. Bastante también intensa en cuanto a sismicidad. Así que prestar atención a esas zonas. Sigue la actividad menor en Alaska. También tenemos actividad hacia lo que es Hawái. Atención ahí con los volcanes de Hawái con sismo fuerte. Puede traer más consecuencias. Ahí tenemos un 4.1 en Onaunau. Tonga un 4.3 y varios sismos hacia el sector de Indonesia. 4.8, 4.5, 4.1, 4.3 y 4.4. Nótese la alta actividad hacia el sector norte, tanto de Chile a Argentina y hacia la zona central. Así que atentos allí con la actividad sísmica que se viene desarrollando incluso con un 5.2 en San Luis, Argentina el día 3 de diciembre. Y varios otros sismos que se están generando en estas zonas. Así que a estar muy atentos. Ahí hay un 4.9 en San Juan, Argentina. En Jujuy un 5.1 este día de hoy. Que es la zona que se dio el sismo. Que estuvimos mostrando también en el servicio sismológico de Estados Unidos. Mucha actividad hacia San Juan. La Araucanía, Chile 2.8 este día de hoy. Y un 2.9 en los lagos también este día de hoy. Ya se empieza a mover las zonas que le habíamos avisado que tienen que estar atentos porque acá puede empezar a incrementarse la actividad sísmica. Y este sector por supuesto a estar muy atento porque se está generando actividad muy intensa. Y la energía queda también hacia estas zonas producto de todo lo que ocurrió en estos sectores los días anteriores sísmicamente. Sector de Guadalupe, región 143 el día de ayer. Fíjense que lo que es Centroamérica, mucha actividad sísmica muy fuerte. En Nicaragua y en varios otros lugares la actividad está intensa por ahí en Panamá, un 3.7 el día de ayer. Y todo este sector que ustedes ven hay alta actividad sísmica. Prestar atención principalmente hacia las zonas costeras. México también con bastante actividad. Ahí podemos ver la actividad sísmica en el Golfo de California, un 4.0 que se da en esa zona de México. También se mueve Chiapas con un 4.0 este día de hoy a solo 7 kilómetros de profundidad. Hay mucha actividad hacia la frontera con Guatemala, un 4 también en Chiapas. Atención ahí, sobre todo en esas zonas de Chiapas. Hay mucha actividad sísmica en la frontera con Guatemala. Que también tiene bastantes sismos, como ustedes observan, un 3.8. Y otros sismos que se están generando acá son menores, pero constantes. Así que atentos con este sector que estamos revisando y que están muy marcados con su actividad sísmica en general. También este día de hoy se mueve Puebla con un 3.5. Atentos ahí con México y con el Popocatépetl, que ha estado muy activo últimamente. Sigue la actividad sísmica hacia el sector de lo que es ya Europa. Atención por ahí con Italia, con Grecia y este sector de Turquía, que hay mucha actividad. Últimamente también estamos viendo mucha actividad en estas regiones de España. Son sismos menores, pero constantes. Así que hay que prestar atención para saber qué está ocurriendo en estos sectores. Lo mismo hacia los Pirineos, mucha actividad sísmica, como ustedes observan allí. Limitando ahí con Francia, así que atentos con eso. Se mueve también Macuspana, Tabasco, todo lo que es el sector de estas zonas. Así que atentos, ahí está marcado en el mapa, como ustedes pueden observar. Acá lo tenemos, hacia este lugar. Sismo también de 4 en Guasave, 4 también en Baja California Sur. Y otros sismos menores, como ustedes ven en el listado, que se están generando. Tanto en Pijijiapán, Chiapas, que son de 4 grados también. México en alerta, a estar muy atentos. Lo mismo con Estados Unidos. Ha sido el reporte que te hemos entregado en este día. Por favor, comparte nuestros videos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta pronto, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.